El próximo sábado 7 de mayo, Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano, dos. Con dos títulos en juego, Lenier, el justiciero Pero, estará buscando la faja de la Nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto en una noche de muchas y buenas peleas. Presentadas por Jaya Lía Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Tickets a la venta en JayaLíaPark.com Ahí es la cita, el 7 de mayo, en el Jaya Lía Park Casino, con Lenier Pero protagonizando la pelea estelar de una noche que promete mucho, la gran noche de boxeo cubano, dos. La primera fue fantástica, fue el 28 de enero. Esta promete ser igual de buena, con muchos de los nuestros, incluyendo a Pero, que subirán a ese ring en Jaya Lía Park Casino. Lenier Pero, un muchacho de buen boxeo, estilista, boxeo elegante, un zurdo que lo vimos, lo vimos en los Estados Unidos. Usted lo recuerda por primera vez, el primero de enero, el primero de enero, este hombre subió al cuadrilátero en la tal esperada pelea, en la polémica pelea, porque fue contra el también cubano Giovanni Brusson, en el Hard Rock Hotel and Casino. Se dieron fuerte, pero Pero ganó aquella noche, por decisión unánime, un combate a ocho asaltos. Así que será esta pelea a diez asaltos, contra un rival, contra un rival de experiencia, yo les digo, vale la pena estar el 7 de mayo en Jaya Lía. A propósito, los tickets ya están a la venta, en la descripción, le estoy dejando el enlace, vaya a la descripción, le estoy dejando el enlace para que usted solamente con un clic pueda obtener sus boletos, si vas con la familia, vale la pena, ahí espero verlos a todos. El próximo sábado 7 de mayo, Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano, dos, con dos títulos en juego. Lenier, el justiciero Pero, estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez, y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto en una noche de muchas y buenas peleas, presentadas por Jaya Lía Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Tickets a la venta en Jaya Lía Park.com Pero hablemos un poco de esta pelea de Lenier Pero, un hombre que llega con marca de 6 y 0, tres knockouts, sus rivales Héctor Pérez, muchacho de sangre boricua, con siete victorias y cuatro derrotas. Insisto, este va a ser un combate a diez asaltos por el campeonato nabo de los pesos pesados. Lenier Pero es uno de los tantos cubanos, ¿verdad?, que pertenecen a los pesados hoy, porque ahí está, bueno, el más veterano de todos, Luis El Quincón Ortiz. Está Fran Sánchez, el que entrena allá en San Diego con Edi Reynoso, ¿verdad?, que tiene curiosamente la misma edad de Pero, los dos tienen 29 años. Está Giovanni Bruzón, el más jovencito de todos, el que entrena con Gusen allá en Los Ángeles, el muchacho que se enfrentó a Perón el primero de enero, que dio un buen combate, que cayó, pero cayó con las botas puestas. Es decir, estamos hablando ahí de cuatro cubanos en los pesos pesados, desde la experiencia y todas las millas del Quincón Ortiz hasta la juventud de Giovanni Bruzón. Pero ahí en el medio se encuentran Fran Sánchez y Lenier Pero. Lenier Pero buscando convertirse ahí, meterse en el selecto grupo de los mejores de esos pesos pesados. Una división sabrosa, atractiva, dominada por Tyson Fury, que lo vimos como el sábado pasado derrotaba por la vía del knockout a Dylan White, con ese uppercut tremendo en el sexto asalto. Pero también Don Taylor Wilder, Andy Ruiz, el mexicano, Joyce Parker y muchos otros. Esa división de los pesos pesados está bonita con Alexander Uzi, con Anthony Joshua. Vamos a ver cuándo se lleva a cabo la segunda pelea entre esos dos, la revancha. La primera que la ganó Alexander Uzi sobre Anthony Joshua. Pero ahí quiere estar Lenier Pero, un muchacho campeón para americano, verdad? Campeón para americano, participó también en los Juegos Olímpicos de verano del 2016. Un hombre con un estilo bonito, elegante, técnico, pero un boxeador de esos que va hacia adelante, que tiene muy bien claro qué es lo que gusta, lo que se necesita para triunfar. Y el espectáculo que el público, que el público exige, el público paga para ver espectáculo, para ver show. Y eso lo garantiza, eso lo garantiza Pero, como lo hizo el primero de enero de este mismo año contra Giovanni Brunson. Pero no solamente va a ser Pero el que se va a enfrentar a Héctor Pérez en esa pelea estelar. Hay otros cubanos que estarán ahí en la pelea coestelar Anthony Martínez, el muchacho de sangre cubana, el White Chocolate, con marca de 12 y 1. Se enfrentará a David Light, el invicto de 17 y 0, con 10 triunfos por la vía del nocao. Esta va a ser por el campeonato internacional de la Organización Mundial de Boxeo del Preso Crucero. Anthony está sembrado 15 en la Federación Internacional de Boxeo y bueno, su meta es también meterse ahí entre los 10 primeros de su división. El resto de la velada, bueno, la pelea de Orestes Velázquez, 3 y 0, 3 nocauts. Recientemente lo veíamos como aquí mismo en el Hialeah Park, el pasado enero, el 28, tuvo una victoria tremenda, contundente. Fue tal vez la mejor pelea de la noche contra Abraham Martínez, apagándole las luces. Bueno, se enfrenta al ex campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Juan Carlos Salgado. Un hombre de mucha experiencia, 27 victorias, 9 derrotas, 16 de sus triunfos por la vía del nocao. También para destacar el del peso vuelta, el de Iván Navarro con 11 y 1 y 7 nocauts. Estará regresando al ring por primera vez después de sufrir su única derrota. Se medirá al veterano Silverio Ortiz con marca de 37 victorias, 29 derrotas, 18 de sus triunfos por la vía del nocao. Otro combate atractivo, el de Ariel Pérez de la Torre, el que entrena allá en Las Vegas con el profesor Ismael Salas, marca de 7 y 0, 5 de sus triunfos por la vía del nocao. Bueno, estará buscando su victoria número 8. Pero, señores, en la descripción es donde está el enlace. Visiten la descripción, los que viven en Miami, en Fort Lauderdale, los que viven en todos los lugares que quieran viajar para presenciar y apoyar esta noche de boxeo cubano 2, vale la pena. El enlace, el link, se lo estoy dejando en la descripción, solamente puedes ir ahí, darle y comprar tu boleto. Porque Lenier Peró, el White Chocolate y muchos otros estarán el 7 de mayo en Jaya Lía. Ahí los veo a todos, ¿eh? Vayan a la descripción y compren su boleto. El próximo sábado 7 de mayo, Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano 2. Con dos títulos en juego, Lenier, el justiciero Peró, estará buscando la faja de la Nabo del peso pesado contra Héctor Pérez. Y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto en una noche de muchas y buenas peleas. Presentadas por Jaya Lía Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Tickets a la venta en JayaLíaPark.com